DJ One Ecuador vive carajo Se prendió la fiesta, vamos a bailar Bien zapateadito, vamos a gozar Y dando un pasito pa'lante y para atrás Bien zapateadito, vamos a gozar Y dando un pasito pa'lante y para atrás Bien agarradito, vamos a zapatear Sirva un wikisito, por lo menos un rol O tal vez currincho, que sale mejor Y de chumadito me pongo a bailar Haciendo el pasito pa'lante y para atrás Y de chumadito me pongo a bailar Haciendo el pasito pa'lante y para atrás Que viva mi gente, que viva mi amor Viva los que bailan hasta que salga el sol Que viva mi gente, que viva mi amor Viva los que bailan hasta que salga el sol ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Centeras del Norte! ¡Ecuador vive carajo! Una marca con calidad Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy cantando negrita Desde que yo te conocí, mi guábrita Mi corazón yo te entregué mi cholita Desde que ya te conocí mi guambrita Mi corazón yo te entregué mi chonita Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy cantando guayay Rasca bonito voy cantando negrita Para que lo gocen mis guambritas del Ecuador en Cheros Y vamos todos sacando el pañuelito, zapateando ¡Rabiantes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Lorqueza de Guayaquil! ¡Abo este ritmo! ¡Emilio Alchumbia! ¡Esta es tu música! ¡Pega porque pega! ¡Ecuador vive carajo! ¡Van bajando desde el cielo cuyayayay! Ha llegado el inti rey mi cuyayayay ¡Van bajando desde el cielo cuyayayay! Ha llegado el inti rey mi cuyayayay ¡Zapateando duro, duro cuyayayay! ¡Vamos a tomar la plaza cuyayayay! ¡Zapateando duro, duro cuyayayay! ¡Vamos a tomar la plaza cuyayayay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá La que está en el momento Amor es el ritmo Para que lo goce, milita gente ecuatoriana Vamos a bailarlo Ecuador vive carajo Se prendió la tienda, compadre Nos vamos de carnaval Aquí está Balcon y Junior La historia musical Así, comadre, así El carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval Levante, levante el anaco Nos conociendo la voz Nos conociendo la voz Deja inspirando, canta Deja inspirando, canta Qué bonito es carnaval Carnaval, fiesta Fiesta rúmida El pecho de Cristo afuera Se vieran los corazones Se vieran los corazones Qué bonito es carnaval Que viva el carnaval Que viva el carnaval Que viva Y eran falsas caricias Eran falsas caricias Ni se apuntarán traiciones Ni se apuntarán traiciones Qué bonito es carnaval Ecuador vive carajo La grande del Ecuador Falcón y unión Falcón y unión La historia musical La voz del carnaval Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval Para que gocen los frioces Para que gocen los frioces Más conociendo la voz Más conociendo la voz Deja inspirando Canta Deja inspirando Canta Qué bonito es carnaval Goce compadre Goce Si Si el pecho de Cristo Afuera se vieran los corazones Se vieran los corazones Qué bonito es carnaval Vamos al carnaval De Paral Tan bajo Guamote No hubieran falsas caricias No hubieran falsas caricias Ni se apuntarán traiciones Ni se apuntarán traiciones Qué bonito es carnaval Esto es para que lo goce El Ecuador entero La grande del Ecuador Que vive el carnaval Que vive el carnaval Así se goza el carnaval Con tu orquesta Bailando así Bailando así Chico A disfrutar con la orquesta Tráigame el agua Tráigame la espuma Orinda al baño Orinda al baño Todo el mundo baila Bailando así Salta en carnaval Todo el mundo baila Bailando así Salta en carnaval Es mi tierra bien alegre En el carnaval Es mi tierra bien alegre En el carnaval Salta, 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 salta en carnaval Salta, 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 salta en carnaval Cuero, cuero, cuero Cuero, cuero, cuero Pero con cuy y alta, papá Eso, sí Un poquito de aquí nomás Un traguito, un traguito Canelazo de aradán Oye, dame una bolsita, dame una bolsita Otra, otra, otra Dame una bolsita, sí, sí Ecuador vive carajo ¡Una, otra, migal! ¡Dame una bolsita! Estarás mojando Mucha espuma, flores, frutas en mi carnaval Mucha espuma, flores, frutas en mi carnaval Los desfiles y el traguito en el carnaval Los desfiles y el traguito en el carnaval Salta, 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 salta en carnaval Salta, 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 salta en carnaval Vamos bailando todos juntos Con la orquesta ¡Una orquesta, migal! ¡Gracal! Baile, compadre, baile, compadre Así se disfrutan las fiestas de carnaval en Ecuador DJ Juan DJ Juan Dando cátedra A sus pupilos Aprendiste la lección ¡Ja, ja, ja! Tú disfrutas de Ecuador vive carajo ¡Muño, lo ha de la 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 la! ¡Ja, ja, ja! Ecuador vive carajo Una marca con calidad Para mi gente de Sanitre Miguel Sánchez ¿Cómo lo baila? Desde Manaví Elegante Para nuestros hermanos latinos Alrededor del mundo Un abrazo Yo soy Delgado Piano Elegante Música Yo soy Paisano Me voy a Quito Me han ponderado que hay lindas guambras Y que a los chagras nos quieren mucho Porque toditos vamos con plata Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Las lindas guambras de dos en dos Se dicen que hay unas vermelitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar Que al agua brinda que hay aquí de detrás Y teñita Y teñita Allá me voy Para cantarte todo mi amor Y teñita Yo ya me voy Desde mi tierra Para mi corazón Ecuador vive carajo Una marca con calidad Música 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 Ecuador vive carajo Música 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 Ecuador vive carajo Una marca con calidad Música 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 DJ One, acábanos papá. Ecuador vive carajo. De feriado en feriado, mi suegra se ha contagiado, mi suegra se ha contagiado. Ahora en este carnaval. Pero como ella es muy pilas, pero como ella es muy pilas, seguro se ha vacunado, seguro se ha vacunado. Ahora en este carnaval. De pinchazo en pinchazo, mi brazo ya está morado, mi brazo ya está morado. Ahora en este carnaval. De variante en variante, de variante en variante, mi brazo ya está colgado, mi brazo ya está colgado. Ahora en este carnaval. Esa es mi suegrita querida, baile mamá de este carnavalito. Ecuador vive carajo. El carnaval de este año. La guambrita que tenía, la guambrita que tenía, con otro se me ha casado, con otro se me ha casado, los días del carnaval. Tú disfrutas de Ecuador vive carajo. No, 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 no. DJ Juan, el superman de la quichada. Desde la fábrica de los éxitos, unidos en este carnaval, el triunfador Carlos Salomón, y el reiki, y sus estrellas. Recuerda cuando ponías, recuerda cuando ponías, tus manos sobre las mías, tus manos sobre las mías. Recuerda cuando ponías, tus manos sobre las mías, si te vas, volverás a bailar el carnaval. Y llorando me decías, y llorando me decías, que nunca me olvidarías, que nunca me olvidarías. Y llorando me decías, y llorando me decías, que nunca me olvidarías, que nunca me olvidarías. Si te vas, volverás a bailar el carnaval. Cuando tú te alejaste, cuando tú te alejaste. Lágrimas puras, llorando me decías, y llorando me decías, que nunca me olvidarías. Si te vas, volverás a bailar el carnaval. Cuando tú te alejaste, cuando tú te alejaste. Lágrimas puras, llorando me decías, que nunca me olvidarías. Lágrimas puras, llorando me decías, que nunca me olvidarías. Lágrimas puras, llorando me decías, que nunca me olvidarías. Si te vas, volverás a bailar el carnaval. Cuando tú quieras volver, cuando tú quieras volver. Ya muy lejos yo estaré, ya muy lejos yo estaré. Si te vas volverás a bailar el carnaval Ya no llores troponcito, que al temor ya lo decimos Ecuador vive carajo Mecano a la manadita, otra vez vengo a ti Revento violas cuando me ven Y las palmeras rapeándome Ay, canolita Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me gema el radiante sol, linda es tu playita Recogiendo conchas del mar, me entierro en la arena Y me gema el radiante sol, linda es tu playita Y le hacemos el paso que va a ir Un, dos, tres Un, dos, 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 dos Todo el mundo recibe Y nuevamente con ustedes, Rumpabana, la herencia Ecuador vive carajo Sufro por un amor por acero Sufro por un amor por acero Aunque esté lejos de mi lado Yo no me podré olvidar Ay, zampita linda No me hagas sufrir Ay, zampita linda No me hagas llorar No me hagas llorar Y tener que esperar Y tener que lamentar mi tormento Y tener que esperar Y tener que lamentar mi tormento Solo que me muera No me dé casar Solo que me muera No me dé casar Con esa guambrita linda Con esa guambrita linda Que me ha hecho desesperar Con esa guambrita linda Que me ha hecho desesperar Y ahora Y ahora A torear se ha dicho A cerrúchale Desembainale Y reconcónchale Por vos, guambrita Por vos, violita Me estoy jugando la vida Toreando con mi ponchito Hincado sobre la arena Y el pantalón descojido ¡Buenas! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 ¡Ecuador firme, carajo! Correteando por los corrales Y lanzando a la vaca gorda Y arriendo con mi caballo Adornado de mil colores El pueblo grita El pueblo alienta Y la banda con sus canciones Nos alegra los corazones El traguito que nos calienta Los toreros por fin se animan Bellando las callambas Y también los chivalcanes Y también los chivalcanes ¡Ecuador vive carajo! 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 Salta, 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 salta y salta Hey, 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 eso carajo Del páramo para el mundo, Jumbo al verde Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera ¡Eso! Saltando, 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 saltando y saltando Sacuda el anaco, hombrita Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y palmas arriba Así se goza, hombritos Para todos los tiktokers del pueblo, listos para saltar ¡Chú, es que quince! ¡Chú, chú, 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 chú e baila ¡Chú! Ecuador vive carajo Chula, chula, chula patita, chula patita, chula patita, chula, chula patita, chula patita, chula patita Así se baila con este muñecazo Y ahora a romper los zapatos carajo Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Y rompe, rompe, rompe zapato Y un saludo especial a todas las orquestas de la provincia de Cotopaxi Báileros y ósenlos ¡Eso! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo Un, dos, tres, ¡VA! Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Y rompe, rompe, rompe zapato Somba el veinte Del páramo para el mundo ¡Piú Paiciani y Masikuna!